Continuamos con esta vigésima segunda jornada de Derecho a la Energía organizada por el Programa de Derecho Administrativo Económico de la Facultad de Derecho de esta clase de estudios. A continuación tendrán lugar las intervenciones correspondientes al tercer panel sobre franjas y servidumbres, seguridad de la transmisión. Los expositores en este caso son Loreto Vergara, Luis Armando Machuca, Miguel Ángel Pelayo, Sergio Corbalán, Luis Felipe Mengual y Sebastián Lecho. Nuestra primera expositora es la señora Loreto Vergara Abarzua, es abogada y magistra en Derecho Privado de la Universidad Austral y actualmente es el tercer cargo de subgenente legal de Frontel. Su ponencia se titula Lío Técnico Normativo número 7 y su relación con los oficios circulares 6.035 y 19.035. Loreto, 10.15 minutos. Gracias Sabina, gracias por la invitación y gracias por la posibilidad de presentar hoy en día. Lo primero es el contenido de estas, vamos a ver rápidamente lo que consideran los oficios circulares 26.035, los piegos técnicos normativos. Vamos a ver algunas inconsistencias, algunas interrogantes, algunas dudas que me gustaría dejarles planteado. ¿De quién es la obligación y bajo qué condiciones tienen obligaciones las empresas eléctricas y otros obligados también? Y unas consideraciones finales para invitar a la reflexión. Lo primero es contarles que vengo del sur, trabajo en Frontel, como dijo Sabina, Frontel opera desde el nuble hasta la central alcanina. Y en el sur una de las principales causas de interrupción del suministro eléctrico corresponde precisamente a la caída de árboles o ramas sobre el sentido eléctrico. En el sur los árboles afectan tanto el invierno debido a los temporales, pero también en el verano, cuando se realizan las cosechas y caen sobre el tendido eléctrico. Y aquí la normativa regula la baja de tribunidad y prohíbe, ¿cierto?, plantar, dejar crecer o construir en cercanías del tendido eléctrico. Y así se establece un deber de abstención en el artículo 57 de la Ley General de Servicio Eléctrico, probablemente conocido por todos los que estamos acá, que establece que el dueño del predio no puede plantar ni construir en cercanías del tendido eléctrico que pongan en riesgo que perturben el libre ejercicio de la servilumbre. Dice que si se intringe esta disposición, incluso el titular de la servilumbre, en este caso el concesionario, puede subsanar la infracción a costa del dueño del sueldo. Por su parte, ¿cierto?, en el año 2017 se crean y se dictan por la Superintendencia de Electricidad Incompustible los oficios circulares de 16.035 y 19.615. Ambos establecen un procedimiento para las empresas distribuidoras y transmisoras que permite contar con una herramienta para poder acceder al auxilio a la fuerza pública en caso de oposición a la ejecución de faenas de mantenimiento. Obviamente hay dos intereses contrapuestos, ¿cierto?, el titular de la servilumbre eléctrica, el concesionario eléctrico, versus el particular que eventualmente se le deben cortar sus árboles que han sido plantados de manera irregular. Por lo tanto, el oficio circular establece, el oficio circular de 16.035 establece una intervención ordinaria y una extraordinaria, y también el 19.615 habla de, o regula los árboles de gran altura. Luego, la SEC crea o dicta los pliegos normativos, a través de la resolución exenta 33.277. Y en particular me quiero referir al pliego número 7, que bajaba un poquito de dolores de cabeza, me imagino yo, a más de alguna empresa concesionaria. El pliego 7 definía las franjas y las distancias de seguridad de las líneas de transporte y distribución, y también incluía el alumbrado público. Pero analicemos algunos artículos, muy poquitos. Primero, el artículo 4.9, con un enunciado similar al artículo 57, impide que dentro de las franjas de seguridad existan árboles, edificios, plantaciones, construcciones u obras que pongan en riesgo en peligro la línea eléctrica, que pongan en riesgo la calidad continua del suministro eléctrico. Pero el numeral siguiente ya nos deja algunas dudas, porque el 4.10 comienza diciendo que se permite la existencia de árboles o arbustos dentro de las franjas de seguridad, siempre y cuando se cumpla con lo señalado en el punto anterior. ¿Y qué es lo que señala en el punto anterior? Ya lo vimos. No se permite la existencia de árboles, pero en el inciso segundo, en la parte final, dice, salvo que esta franja de seguridad sea de una línea eléctrica de baja tensión. Por lo tanto, da a entender que líneas de baja tensión sí podrían existir árboles. Pero tiene que contar con ciertos requisitos de esta línea eléctrica, y cuál es uno de ellos es que las líneas eléctricas cuenten con protecciones y medidas adecuadas para evitar incendios y para evitar baños. Solo dejo planteado que probablemente la medida que sea adecuada para usted no es adecuada para mí. Por otro lado, el artículo 4.11 extiende la responsabilidad de mantenimiento de la concesionaria más allá de los límites de la franja de seguridad de la línea eléctrica, se le impone al concesionario el deber de identificar y evaluar el estado de los árboles. El concesionario eléctrico tiene que estar pendiente del estado de los árboles. Se debe proteger la línea de los árboles, árboles que puedan estar dañados, que puedan estar enfermos, que puedan estar inclinados, volcados, es de responsabilidad de un concesionario eléctrico. Pero si estos árboles no tienen problema, no sería un problema para un eléctrico, ¿cierto? Pero que dice este pliego, dice, ojo, concesionario eléctrico, igualmente usted lo debe tener identificado porque usted debe hacerle un monitoreo constante. Si en el transcurso del tiempo se árbol se enferma, la responsabilidad es suya, señor concesionario eléctrico. Y por otro lado, el numeral 14 reconoce que el titular de la línea puede tener dificultades para efectuar el mantenimiento. ¿Y qué dice el artículo 4.12? Dice que las dificultades pueden ser resueltas conforme con las instrucciones que dice la SEC en uso de sus facultades contenían el artículo 3, número 22 de la ley 18.410, sin hacer alusión, por supuesto, a los oficios circulares 26.035 y 19.615 que habían entrado con anterioridad. Por lo tanto, vemos una ausencia, en este caso, de una efectiva regulación y fiscalización de quiénes son los que realizan las plantaciones eléctricas de manera irregular en cercanías de un rendido eléctrico. Creo, y esto lo digo a título personal, que el pliego técnico olvida consignar exigencias para particulares o para la municipalidad que es la administradora de los árboles en su comuna o para vialidad o los concesionarios viales en las respectivas carreteras o caminos que lamentablemente plantan o dejan crecer árboles en cercanías del rendido eléctrico. Comencé diciendo que los árboles es la principal causa de interrupción del suministro de energía eléctrica. Ya vimos el artículo 57, la ley eléctrica que prohíbe las plantaciones en cercanías de las líneas eléctricas, pero también vimos que el pliego 7 lo permite bajo ciertas condiciones. ¿Bajo qué criterios se van a medir esas medidas adecuadas que les adelanté, que podían ser adecuadas para ustedes pero no para mí? ¿Qué se entiende lo que es medidas adecuadas? Por otro lado, se les obliga a las empresas eléctricas a hacerse cargo de este monitoreo constante de árboles que incluso puedan estar más allá de la franja de seguridad. Y les dejo planteado también la inquietud, ¿con qué título una empresa eléctrica estaría llamada a efectuar el mantenimiento de árboles que están fuera de la franja de servidumbre? Si solo tienen un título que lo adivita para hacer el mantenimiento dentro de la franja, ¿cómo se hace cargo de estos árboles que están fuera de la franja de servidumbre? Creo que el pliego número 7 contiene gravosas obligaciones para las empresas distribuidoras en el último tiempo. Se les ha dado duro a las empresas eléctricas. Se exige un monitoreo constante. Se dice que si hay árboles hay que elevar a mayor altura las conductores de la línea. Déjenme decirles que en el sur hay árboles álamos que miden más de 40 metros. Yo no sé si los ingenieros podrán hacer líneas de más de 40 metros de altura y elevar los conductores como lo dice el pliego. Y también hay que cambiar la disposición de las crucetas, etc. Una serie de medidas que en definitiva han hecho más gravosa y más compleja la distribución de energía eléctrica y por sobre todo la calidad y continuidad del suministro eléctrico. Pero, ¿de quién es esta obligación? ¿Y bajo qué condiciones? Primero, el oficio circular 26035 establece que la gestión del riesgo de seguridad de la línea eléctrica es de la empresa eléctrica, ¿cierto? Que nos parece sensato. Pero, esa seguridad está basada de acuerdo a los planes de mantenimiento definidos por la empresa o bien a los planes de acción que exige la autoridad sectorial, la SEC en este caso. Pero también señala el oficio circular 26035, y esto quiero dejarlo a viva voz y en voz muy alta, que también con responsabilidad, así como lo establece el oficio circular, que también es responsabilidad el propietario del inmueble colindante con instalaciones eléctricas de no hacer plantaciones o construcciones, y por supuesto que no dejar crecer árboles que en definitiva son el principal riesgo del servicio público, de distribución y de transmisión. Finalmente, me llama la atención que la autoridad sectorial no se haya pronunciado respecto de las obligaciones que tienen los particulares, de las obligaciones que tienen las municipalidades en su calidad de administradores de sus bienes emplazados en bienes nacionales de uso público y de vialidad a los concesionarios viales. Lamentablemente se atribuye toda la responsabilidad y gestión del riesgo exclusivamente en el concesionario eléctrico, pero el concesionario eléctrico actúa en base a un plan de mantenimiento, una visión lógica eléctrica y no de manera entojadiza, sin conocimiento en temas arborios o sin conocimiento en paisajismo, como lo piden algunas municipalidades. Siempre el fin y el foco de la empresa eléctrica no puede ser otro que la calidad y la continuidad del suministro eléctrico, escenario que en la mayoría de las regiones del país, sobre todo en el sur de Chile, se ve habitualmente afectado por plantaciones que son indiscriminadas, que son propias y habituales del negocio infarestal emprendido lamentablemente por particulares y como ya les adelanté, por intereses económicos que no son compatibles con una empresa eléctrica. Muchas gracias. Muchísimas gracias Loreto por tu presentación. Y ahora continuamos con los segundos expositores, y en este caso el expositor es uno solo, que es Luis Armando Machuca Bravo, pero la ponencia la han realizado entre los dos, junto con Miguel Ángel Peleño Sarma. Luis Armando Machuca es abogado, diplomado en Derecho a los Recursos Naturales, Mención de Derecho de Aguas de la Constitución Universidad Católica de Chile, diplomado en Permisos, Concesiones y Autorizaciones Administrativas de la Universidad de los Andes, y Magister en Regulación de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es profesor de Legislación Forestal en la Casa de Estudio. Y su ponencia se titula Desafíos regulatorios en materia forestal para el desarrollo de proyectos de medios de generación distribuida. Muchas gracias, Sabrina. Muchas gracias, Alejandro. Dar la posibilidad de hablar en esta jornada de Derecho a la Energía, de legislación forestal, más bien. Y en particular, el conflicto que existe cuando la legislación forestal pugna un poco con la normativa eléctrica, y sobre todo respecto de hoy en día la generación fotovoltaica y el incentivo gubernamental precisamente para desarrollar proyectos de este tipo, y con algunas trabas o trancas que finalmente estos proyectos encuentran en su tramitación. Ya sea aquellos que se han sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y han obtenido una resolución de calificación ambiental favorable, como aquellos que finalmente no califican para presentar dicha autorización. Hemos denominado nuestra ponencia Desafíos regulatorios en materia forestal para el desarrollo de proyectos de medios de generación distribuida. Bueno, primero, es relevante tener presente que la normativa forestal en nuestro país es muy clara respecto de los cuerpos normativos que tienen aplicación al momento de analizar, finalmente, cuáles son las autorizaciones que yo debo obtener. Es muy clara. Primero tenemos la ley de bosque, que tiene alguna normativa que se mantiene vigente y en particular sobre legislación de incendios forestales. El decreto ley 701, que está asociado a las plantaciones forestales, y la ley 20.283, que tiene que ver con la sobre recuperación del bosque nativo y protesta. Ahora bien, tanto el 701 como la ley de bosque nativo tienen un reglamento general, que existe bastante colaboración reglamentaria allí, que es importante revisar al momento de analizar un caso de este tipo, ya sea respecto de plantaciones forestales como de bosque nativo. ¿Cuál es el bien jurídico protegido por la legislación forestal? Principalmente el bosque. Tanto el decreto ley 701 como la ley 20.283 definen claramente lo que se entiende por bosque. Respecto de las plantaciones forestales, también la legislación define lo que se entiende por un terreno como de aptitud preferentemente forestal, y esto es relevante porque finalmente las plantaciones forestales que no se encuentran situadas en terrenos de aptitud preferentemente forestal no quedan sujetos a las normas del decreto ley 701. También las especies y bosques nativos, las formaciones serofíticas, que en realidad hace un tiempo no era una preocupación importante para nuestro país, pero hoy día la propia Corporación Nacional Forestal creó una sección de, me parece que es una gerencia incluso, de que le da hoy día una preocupación más relevante a las formaciones serofíticas y obviamente las plantaciones forestales. El principal instrumento de gestión forestal ambiental es el plan de manejo y el 701 lo define expresamente y cuando se trata de implantaciones forestales la definición implica que más bien regula el uso y aprovechamiento racional de recursos renovables con la finalidad de obtener el máximo beneficio de ello. En cambio, en materia de bosque nativo la definición es distinta toda vez que finalmente si bien es un instrumento que planifica la gestión del patrimonio ecológico se sienta en los principios de sustentabilidad y básicamente debe resguardar la calidad de las aguas y evitar el deterioro de los otros. Ahora, en materia de bosque nativo cuando se presenta un plan de manejo recibe el nombre del plan de manejo forestal cuando finalmente su objetivo es el aprovechamiento del bosque nativo para la obtención de productos madereros o no maderos. Pero también existe la obligación de presentar un plan de manejo de preservación cuando el objetivo fundamental es reguardar la diversidad biológica y esto es complejo porque lo vamos a ver más adelante pero cuando el proyecto va a enmarcarse en sectores donde existe bosque nativo de preservación en particular donde se emplazan especies declaradas como monumento natural la figura es muy compleja. Requiere de un acto autorizacional complejo en la Corporación Nacional Forestal bastante discrecional si bien la ley contempla de qué forma se debe tramitar esta solicitud veremos que finalmente es el criterio de la dirección ejecutiva de la corporación finalmente quién decide o no si se otorga la resolución fina. ¿Cuál es el problema que nosotros detectamos? Que finalmente para intervenir se requiere una autorización previa es evidente siempre porque la intervención ya sea de plantaciones forestales como de bosque nativo requiere de una aprobación previa de un plan de manejo y cuando esta autorización después de obtener la resolución de calificación ambiental favorable obviamente están los distintos PAS el PAS 148 bosque nativo 149 para plantaciones forestales y el 151 para formaciones serofíticas y ahí están también los PAS 150, 127, 128 y 129 respecto de especies en categoría de conservación como lo son el Keule el Ruil el Pitau el Villoto del Norte del Sur la Araucaria y en consecuencia las exigencias de la obtención previa de este plan de manejo aplican siempre y en particular el plan de manejo se va a exigir independiente que exista además asociada a la obtención o que sea obtenido más bien de manera anticipada una resolución de calificación ambiental favorable ahora respecto a la legislación eléctrica que es lo complejo de que finalmente esta legislación reconoce una categoría especial para los proyectos de generación de este tipo los PMG con incentivos regulatorios y por ejemplo como va a todo la concentración de la capacidad en zona centro de Coquimbo y Udío instalada desde 104-185 metros que es lo complejo en la práctica que la legislación forestal contiene desafíos regulatorios importantes para estos proyectos finalmente por los requisitos que se exigen para la obtención y aprobación del plan de manejo y podríamos indicarle que podría existir alguna contradicción respecto a la normativa eléctrica que fomenta finalmente la generación de este tipo de proyectos y la normativa forestal que tiene un carácter más bien de protección o de conservación la normativa eléctrica es más bien habilitante en cambio la normativa forestal es más bien proteccionista ya lo indicamos cuál es el contexto las autorizaciones forestales necesarias respecto de las plantaciones forestales están indicadas en el decreto ley 601 se requiere expresamente la obtención de un plan de manejo de la misma forma de la ley 20.283 y estas autorizaciones otorgadas por la corporación nacional forestal son por eminencia el plan de manejo también existe la posibilidad de presentar autorizaciones así desde corta pero que son tan asociadas al autoconsumo mejores prediales para el desarrollo de este tipo de proyectos los planes de trabajo en el caso de las formaciones serofíticas y en en particular respecto de la construcción de las plantas fotovoltaicas la figura que aplica el plan de manejo de obra civil misma figura que se aplica si se va a construir un embalse si se va a construir una línea de radiación eléctrica un camino porque más bien la el efecto que provoca la aprobación de un plan de manejo de obra civil es que tanto la plantación forestal que existía allí como el bosque nativo ya no va a existir y en la práctica se va a reemplazar en otro entonces en el fondo lo que se lo que el efecto práctico es que la superficie aprobada en un plan de manejo de obra civil después se deberá recuperar en un terreno referentemente en la misma provincia misma región y hoy día es muy difícil que apruebe la posibilidad de que esta reforestación se efectúe en una región distinta a la cual donde se intervino finalmente para que el recurso forestal de la propia región no se vea afectado mayor ahora bien sobre los desafíos regulatorios es importante acá una problemática que existe respecto de la titularidad en la presentación del plan de manejo y es que el decreto ley 701 indica de que finalmente deberá presentar el plan de manejo el propietario del predio y si se trata de predios fiscales ahí lo presentará el arrendatario o el concesionario y pero indica que será responsable finalmente de las obligaciones tanto de la reforestación como las emanadas propias del plan de manejo dicho arrendatario pero en la práctica eso se debe hacer mediante la normalmente a través de un en calidad de mandatario es decir que expresamente se debe facultar al propietario del suelo donde se encuentra emplazada tanto la reforestación forestal como el bosque nativo perdón la reforestación forestal a presentar el plan de manejo correcto en cambio en materia del bosque nativo se reconoce expresamente la figura del interesado y en este caso ahí se permite que este interesado pueda presentar el plan de manejo algo también relevante es que tanto el decreto ley 701 como la ley 20.283 tienen norma expresa de que las obligaciones adquiridas en las resoluciones aprobatorias de los planes de manejo se transmiten a quienes les sucedan en el domino a cualquier tipo es decir que es importante tener claro de que si se aprueba un plan de manejo respecto a una superficie es importante analizar realmente cuáles son los compromisos forestales asociados a dicho cuál es el problema que la generación eléctrica no exige por regla generar una concesión las plantas los PMGD no es titular de servidumbre ni de concesión más bien es el modelo de esta generación está asociado a un contrato de arrendamiento de mera tenencia de un inmueble ahora en ese contrato de arrendamiento ahí normalmente hoy en día la figura que se utiliza para no tener problemas finalmente con la presentación del posterior plan de manejo es otorgar un mandato en dicho contrato para aportar expresamente a comparecer donde diversas autoridades y en particular respecto a esto ahora ¿qué es lo complejo también allí de que la autorización para disponer de un sitio de reforestación debe constar en un instrumento eso es lo que exige CONAF normativamente no se exige pero CONAF exige expresamente de que si yo voy a en una solicitud proponer la destinación en un sitio de reforestación obviamente diversa al cual donde se ejecuta el proyecto debe constar autorización notaria finalmente para no tener inconveniente con una posterior fiscalización y denuncia por algún eventual incumplimiento a las obligaciones propias del plan de manejo los desafíos regulatorios de cumplimiento el problema es que también existe un incentivo finalmente a que los proyectos de este tipo le exhorten a los propietarios de estos proyectos finalmente a solucionar sus problemas de manera previa es decir que ellos obtengan un plan de manejo de manera previa a la obtención o a la generación del proyecto sobre todo respecto a las plantaciones forestales también en ocasiones el impacto de la no aprobación de un plan de manejo luego de una resolución de calificación ambiental y esencialmente por aspectos de financiamiento es tan grande que finalmente se decide efectuar la corta y después de efectuar la corta y iniciar el procedimiento sancionatorio mediante la presentación de un plan de manejo de corrección corregir la infracción y que finalmente la corporación nacional forestal apruebe ese plan de manejo de corrección y esencialmente que se apruebe la reforestación a la recuperación del recurso en nombre de orillas ¿cuáles son los desafíos regulatorios? finalmente que y algo importante es que si existe un bosque nativo de preservación donde existen especies en categoría de conservación la situación es compleja porque la ley de bosque nativo en su artículo 19 contempla la figura de la resolución fundada que es una resolución que otorga el director ejecutivo de la corporación y es un procedimiento largo un procedimiento que requiere acreditar que esa intervención no amenaza la continuidad de la especie que es que los objetivos del proyecto son para investigaciones científicas sanitarias o obras o concesiones y de interés nacional ¿cuál es ese interés? y ahí lo complejo porque finalmente CONAF ha denegado una serie de resoluciones fundadas y de hecho al año 2023 existen solo dos organizaciones otorgadas para la intervención de estas especies en categoría que se dice finalmente respecto de reversiones finales de sugerencia creemos que la regulación debe ser coherente en objetivo es decir no puede existir una contradicción entre el fomento de las energías renovables y la protección del patrimonio forestal la regulación debe ser adaptativa al desarrollo de estos proyectos y el diseño regulatorio puede incentivar el incumplimiento o la eliminación descontextualizada de elementos ambientales es decir que se exija finalmente que el terreno previo al desarrollo del proyecto no esté con estos inconvenientes y eso finalmente creo también que es necesario desarrollar una instancia previa con la corporación nacional forestal que permita finalmente destrabar estos proyectos y que no sea solamente una resolución denegatoria finalmente la que apresenta aún más estas contradicciones que la normativa eléctrica de la forestal para el desarrollo muchas gracias Muchísimas gracias Luis y Miguel Ángel que no pudo venir Nuestra siguiente ponencia también son dos expositores los señores Sergio Corbalán Valenciola y Luis Felipe Menguali Sergio Corbalán es abogado de la Universidad Diego Portales magistrado en Derecho Público por la Universidad de la Universidad de Valparaíso diplomado en Derecho Administrativo por la misma universidad diplomado en Gerencia Pública por la Universidad de Chile actualmente es director legal de la Asociación Chilena de Telecomunicaciones profesor en el diplomado de recursos naturales de esta casa de estudios y del mismo diplomado en la Universidad de Chile impartiendo módulos relacionados a concesiones de energía y sanciones administrativas posee más de 20 años de trayectoria en el sector público en las áreas de regulación económica de protección al consumidor energía protección de datos y tecnología Luis Felipe Mengual Enríquez es abogado de la Universidad de Chile diplomado en Derecho y Política de la competencia con la Universidad de Chile y actualmente es subdirector legal de la Asociación Chilena de Telecomunicaciones su ponencia se titula la servidumbre energética pasado, presente y futuro Bueno, muchas gracias por dejarnos presentar este trabajo somos Sergio por Banane y Felipe Mengual nuestro tema es la servidumbre energética su pasado, presente y futuro como lo indica el título nombraremos solamente algunos aspectos del origen de la servidumbre eléctrica analizaremos su presente identificaremos algunos problemas y finalizaremos con algunas propuestas para el futuro Respecto al pasado desafortunadamente por tiempo no podemos repasar toda la historia regulatoria de la servidumbre eléctrica pero si queremos destacar dos hitos que está en el número uno que es el primer antecedente de la servidumbre tanto eléctrica como de telecomunicaciones en una normativa del año 1871 que regulaba el paso de líneas telegráficas y el segundo hito que queremos destacar es el decreto ley 252 del año 1925 porque esa normativa es la base incluso actual de la regulación actual de la de la regulación de la servidumbre en materia electiva sin embargo cada una de esas normativas tiene algunas algunas importaciones son las que se pueden destacar ahora y respecto a las razones de su creación más allá de lo que sea la historia de la ley hacerse la pregunta por qué sería necesario crear una servidumbre para para el sector digamos eléctrico porque obviamente está el origen conceptual que es obvio digamos viene del derecho civil pero y digamos responde a esta lógica de un grahamen que sufre un predio en favor de otro predio que sean digamos de distinto dueño pero hay un fenómeno más amplio aquí en materia eléctrica porque el predio dominante no existe digamos sino que hay una instalación beneficiada y parece ser entonces que el fenómeno es más amplio y no alcanza lo que la normativa civil a este digamos va a responder a este problema y por lo tanto tiene sentido digamos la creación de una servidumbre ad hoc también que parece medio dautológico pero el hecho de que estas servidumbres se puedan imponer obligatoriamente digamos a los predios sirvientes requieren efectivamente su expresa consagración leal y respecto de su evolución normativa ya nombramos los dobitos más importantes que podríamos decir los orígenes remotos y los orígenes directos de la regulación de las servidumbres en materia eléctrica y el pequeño excurso que queremos hacer aquí es la relación que hay entre la regulación de telecomunicaciones y la eléctrica puesto que para entender la servidumbre es interesante la relación entre estas dos normativas porque durante más de 80 años siempre la regulación eléctrica contuvo y reguló tangencialmente pero sí lo hizo a las telecomunicaciones de hecho todas las leyes generales eléctricas hasta el año 1982 regulaban a las telecomunicaciones sin embargo se cayó en cuenta digamos que esto generaba bueno muchos vacíos regulatorios sobre todo porque las telecomunicaciones sobre todo a finales de los 70 eran un fenómeno bastante complejo en sí mismo con varios tipos de servicios y nuevas tecnologías que hacían necesaria la dictación de una nueva normativa por lo tanto en el año 1982 se dicta la ley general de telecomunicaciones la 1868 y una de las diferencias más importantes se ve efectivamente en el caso de la servidumbre ya que se toma un camino totalmente distinto digamos a lo que se hacía en eléctrico y la servidumbre en materia de telecomunicaciones se deja digamos el árbitro en los particulares y en pocos casos de posibilidad de imponer servidumbre a los digamos a los precios sirvientes y la misma historia de la ley se indica por qué esta diferencia uno por una razón tecnológica se indicaba que los servicios de telecomunicaciones tendían a no depender de cables y por lo tanto no se justificaba la imposición de servidumbre y otra razón más ideológica digamos que es la primacía digamos del derecho a propiedad no siendo justificable digamos afectarlo si es que no es necesario para el despliegue estando siempre el caso digamos de casos excepcionales donde si se podía establecer entonces no se ver más digamos en el despliegue bueno me corresponde a mí seguir con la situación presente de la servidumbre y vamos a hacer un análisis crítico respecto a la situación actual sobre las servidumbres energéticas particularmente la eléctrica cuando hablamos de la situación presente inevitablemente tenemos que plantearnos la pregunta de para qué para qué queremos y desde luego la respuesta intuitiva es para brindar certezas jurídicas cierto certeza jurídica no solo al propietario del terreno que se va a sufrir el gravamen sino también a los titulares del proyecto en términos de cuál va a ser la superficie que va a ser debilizada pero también es certeza jurídica respecto de las partidas que se van a debilizar cuando se confiera finalmente la servidumbre también es certeza jurídica respecto del objetivo que se pretende del proyecto en el sentido que no se pueda mudar un proyecto de transmisión a distribución o viceversa o como también lo señala la ley se cambien ciertas condiciones técnicas del proyecto que se yo como señala la ley en el artículo 34 respecto de cambios fundamentales que cambien la disposición completa del proyecto pero también se refiere a certeza jurídica en algo más práctico algo material como es por ejemplo disponer del acto administrativo el decreto simplemente el decreto que tenga la posibilidad o que le permita a sus titulares de transarlo que se yo incluso acudir a entidad financiera y finalmente creemos que está cuesta la certeza jurídica en materia de servidumbre asociada al artículo 947 del código civil que establece una suerte de inmunidad para aquellos que poseen una servidumbre en la medida que impiden que terceros que puedan obstruir el desarrollo del proyecto puedan hacerlo respecto a aquellos que tienen un título de servidumbre ahora esta esta situación este diagnóstico presente de todas maneras nos llevó a una segunda a una segunda rueda de análisis lo que hicimos fue revisar los últimos 10 años de las solicitudes de concesión que se habían hecho en la superincidencia descubrimos que más de 670 proyectos han pasado por ahí algunos algunos obviamente son modificaciones algunos se repiten pero el ejercicio que quisimos hacer es tomar dentro de ese universo 20 proyectos que fueran o que tuvieran una clara connotación de servicio público asociado a transmisión nacional o zonal y compararlo con proyectos asociados a instalaciones de transmisión dedicada para ver algunos parámetros básicamente y también un poco para sentar las condiciones del problema que estábamos investigando y que finalmente reducimos en alguna diapositiva más adelante y que pretendemos también sugerir en términos de solución en el primer caso en el primer grupo esto es los proyectos de servicio público identificamos que los tiempos promedios de tramitación fueron de 760 días desde el ingreso a la solicitud hasta la publicación del decreto con un promedio de 81 predios por proyecto con un promedio de 141 hectáreas y esto no es menos que lo voy a explicar porque de 141 hectáreas por proyecto si lo comparamos con este otro segundo grupo asociado a líneas de transmisión más bien dedicadas el promedio fue de 574 días con 6,1 predios por proyecto y 48 hectáreas de afectación ahora desde luego si uno hace el cruce y comparativamente ve que los tiempos de tramitación en proyectos de líneas dedicadas es inferior sin embargo si uno lo cruza con la cantidad de predios que se tramitan y si uno lo cruza con la cantidad de superficie de afectación los tiempos y las velocidades utilizados o empleadas en los proyectos de servicio público fueron ostensiblemente superiores y esto claro nos lleva a la reflexión sobre de qué manera la autoridad hace una asignación de los recursos de los escasos recursos el esfuerzo que realiza tanto el ministerio la conchaloría como la superintendencia en hacerse cargo de este tipo de proyectos y claro uno podría decir bueno esto es cuestión de más recursos y ya lo veíamos en el panel de hoy a la mañana es una cuestión de inyectarle más recursos pero la verdad es que el desafío que vemos nosotros pasa por identificar cuáles son los problemas y una de las cuestiones que identificamos es la falta de armonía en las regulaciones que puedan ser comparativas o comparadas tal como lo decía Luis Felipe lo que hicimos fue revisar por ejemplo los procesos concesionales que terminan con servidumbre qué pasa en los procesos de telecumilaciones qué pasa en los procesos de geodéctria qué pasa en los procesos de gas y la verdad es que sólo en los eléctricos existe una abundancia de trámites que llevan finalmente a tiempos que son bastante altos en cuanto a la tramitación que no solamente depende de la autoridad sino que también depende del propio solicitante ahí identificamos claramente que hay dos hitos que son súper relevantes que tienen que ver con las notificaciones y las oposiciones y vamos a explicar por qué en la identificación de los problemas nosotros creemos que hoy en día existe una ineficacia procesal de los motivos que tienen los titulares o los propietarios futuros afectados por una servidumbre para oponerse ¿por qué decimos esto? porque la ley regula básicamente dos dos argumentos uno es que exista una identificación en el lugar donde se pretende emplazar la futura servidumbre ¿cierto? y el segundo es que existan otras instalaciones eléctricas que puedan ser aprovechadas por el titular que va a solicitar la tecnología fíjense yo creo que ha dado espacio para superar la primera barrera asociada a la existencia de edificaciones hoy Google Earth con procesos de certificación permite y habilita entre un titular que va a entrar a solicitar una procesión no cometa el error de tender o proyectar sobre espacios que se encuentran edificados y la verdad es que es poco probable ocurre pero poco probable y más bien obedece a cuestiones de falta de prolijía si es que llega a materializarse y en el segundo caso también tenemos una solución regulatoria que de alguna forma también lo visualiza la eficiencia en la la eficiencia en el en el en el plan de expansión del del sistema de transmisión es un esquema que permite de alguna forma también superar esto de el aprovechar económicamente las líneas que se encuentran emplazadas es la ley en la misma heredad así que por eso entendemos que existe esta ineficacia y de alguna forma esos espacios o esos ojitos que hoy en día se exigen debieran ser superados en segundo lugar la regulación nuestra no hace una distinción sobre los tipos de proyectos establece el mismo tratamiento ya sea un proyecto de distribución de transmisión de servicio público o de transmisión dedicada no hace ningún tipo de distinción y eso creemos también es una cuestión que debiera corregirse ya vamos a celebrar entonces en tercer lugar sabemos que la regulación eléctrica tiene un régimen de partidas indemnizatorias super restrictivo y es completamente distinto de lo que ocurre en materia geotérmica de telecomunicaciones y de gas en los cuales ahí están los artículos se establecen esquemas de indemnización amplios sin restricciones la Corte Suprema ha sido bien categórica en esto y permanentemente ha reafirmado este criterio restrictivo en cuanto a la indemnización en los espacios de servidumbre y un último problema que identificamos tiene que ver con la falta de conversación o interconexión entre los esquemas de solicitudes administrativas con los sistemas registrales hoy en día una solicitud que se tramita ante la superintendencia no existe en los sistemas registrales por lo tanto los estudios de títulos que se realizan respecto de propiedades que están en el conservador de bienes raíces no detectan esto y ocurren transferencias de propiedades que finalmente se ven expuestas con posterioridad a una servidumbre y sabemos que la servidumbre es un camión sin frenos en una pendiente va a llegar sí o sí por lo tanto es fundamental poder hacer este cruce electrónico de bases de datos ¿qué es lo que quisiéramos proponer y entendemos que hay espacio hoy en día se está discutiendo una ley de transición energética no hay ninguna referencia a los temas procesales administrativos hoy día la mañana ya lo decían a propósito de los permisos la permisología es fundamental en ese tránsito no solamente almacenamiento no es solamente oportunidades tarifarias sino que también son oportunidades asociadas a corregir la situación de los permisos creemos en primer lugar que tiene que haber un desacople entre el proceso de concesión propiamente tal y lo que es la servidumbre ¿eso es posible? sí, es posible lo hemos visto en otras regulaciones como gas como telecomunicaciones como geotermia es necesario también y en esto estamos convencidos que la determinación de los daños asociados a la servidumbre se amplifique se amplifique como en el resto de regulaciones se armonice aquello pero siempre utilizando el informe de la comisión tasadora un informe delicial que sea el piso en el cual entra a discutir el tribunal y finalmente es fundamental poder hacer esta creación y este match entre las bases de datos administrativas o las de los sistemas registrales para evitar estas situaciones de la junta y con esto Sabina empezó a cerrar creemos que esto va a ayudar ostensiblemente en los tiempos ya lo hemos claro creemos y tenemos también algunos antecedentes que los tiempos involucrados en el proceso de notificación y en el proceso de oposición se llevan el 50% del tiempo de un proyecto eléctrico ¿qué pasa si eliminamos o no digamos eliminar ¿qué pasa si postergamos esas discusiones a nivel judicial? estamos hablando de 50% 60% o incluso más en algunos casos de tiempo menos en segundo lugar creemos que esto también de alguna forma permitiría resolver las dificultades que ocurren en vicios judiciales que luego se ventilan en sede administrativa y que eran un dolor o son un dolor de cabeza en tercer lugar creemos que esto también de alguna forma le van a llegar la certeza a el titular del predio y aquellos que quieran revisar títulos respecto a propiedades para efectos de poder tener noticias si ese predio va a ser o no va a ser grabado con una solicitud administrativa y finalmente y creemos que esto va a implicar una armonización de regulaciones impulsando un poco la idea que se ha ventilado hoy día a la mañana esto de no hacer cambios radicales sino que más bien utilizar la reestructuración de lo que tenemos ¿hay espacio? si hay espacio tenemos un proyecto que está en el Congreso la discusión seguramente no va a ser tan breve e indigaciones siempre pueden existir eso muchas gracias muchas gracias Sergio muchas gracias Felipe y el último expositor de este panel el señor Sebastián Leighton Pérez Ahogado Universidad de Chile LLM de la Universidad de California Berkeley ex jefe de la Dirección Jurídica de la Superintendencia de la Universidad de la Universidad de la Universidad y su ponencia se titula hacia una visión amplia del principio de seguridad revisión de sanciones y jurisprudencia gracias bueno buenas tardes en primer lugar dar el agradecimiento al programa de derecho administrativo económico por la oportunidad de poner en segundo lugar agradecimiento a las que están aquí todavía presencial a las formas remotas cuesta después del almuerzo así que también se les agradece la participación y un poco aquí yo vengo vengo medio lo conversaba hace un rato con el profesor Vergara vengo aquí como soy distinto en este panel quizá me parezco más a lo que se habló en la mañana yo vengo a hablar del principio de seguridad y no y vengo a hablar de un poco lo que ya conversamos de lo que plantea también el ministro el dilema o el futuro trilema que vamos a tener en ámbito de nuestro sistema eléctrico ya son dos en la mañana en los principios el principio de seguridad la operación más económica y el principio de acceso abierto que parece que todo el mundo no es parte del conflicto por el momento aunque lo averiguo quizá la CNE lo mencionaba quizá un tema futuro y este rol o este tema de lidiar con los principios cae en el coordinador y en los mejores reflejos que tenemos en el reglamento de coordinación entonces de alguna forma ¿qué estamos hablando cuando nos referimos al principio de seguridad en ese sentido hay dos visiones uno estamos hablando respecto a la confiabilidad del sistema riesgo de interrupciones confiabilidad que es de alguna forma lo que siempre esperábamos lo que decía por ejemplo en la mañana doña que no se nos apague el anujo cuando yo apriete el interruptor voy a tener electricidad pero también está el otro punto que es quizás lo que se planteaba más bien en este panel producir los riesgos de accidente daños patrimoniales o estuponios patrimoniales cosas en la memoria reciente de 2017 quizás coincida ahí con el tema de los primeros oficios circulares de la SES pensando en la seguridad e incendios que tanto cuyo hicieron en su momento pero cuando pensamos en la operación del sistema tendemos normalmente siempre a asociar esta primera visión de el principio de seguridad como parte del principio de continuación entonces de alguna forma y se ha visto y no quiero andar el tiempo breve y también tratar de hacer esto un poco más liviano al parecer existe un conflicto hoy en día o al menos eso lo persiguen algunos actores del mercado entre los principios de seguridad y la garantía o principio de operación económica y ahí puse la imagen de fondo un taca-taque porque parece que estuvieron cada uno en el fondo y parece que el contraste no sirve mucho será otra vocación pero en la práctica es como un taca-taque y cada uno tira para su lado y no estamos viendo lo mismo entonces cada uno mira y de alguna forma esto se ha visualizado en dos discrepancias recientes ante el panel de expertos que la 33-2022 y la 26-2023 ambas referentes a una minuta del coordinador que ha generado algo de hecho no me interesa conversar de los puntos en detalle de cada discrepancia sino más bien plantear el conflicto que eventualmente estarían persiguiendo algunos actores entonces de alguna forma en estas discrepancias si uno va y las revisa parece que justamente esta dicotomía entre los discrepantes y las actuaciones del coordinador respecto a cómo materializamos el principio de seguridad y de alguna forma se plantea que las decisiones del coordinador afectan la situación financiera y económica de los discrepantes entonces desde una lógica meramente económica se plantean unas de estas discrepances que las obras que motivaron y causaron de alguna forma que se tuviera que dictar esta minuta tenían un valor de 24 25 millones de dólares por decir pero ya habían generado un impacto de 196 millones si uno mira desde una lógica económica parece que no tiene por último no desde el punto de vista legal pero desde el punto de vista racionalidad económica parece que no tiene fundamental entonces de alguna forma si uno también analiza los descargos del coordinador presentaciones y esas discrepancias son impecables pero de alguna forma siempre dice que primero va sobre el principio de seguridad y después entra a revisar las materias económicas es como casi también la discusión media bizantina que tenemos efectos de la constitución simplemente por la numeración viene primero la del número uno y después entrar a resolver el resto quizás no es así entonces lo relevante el panel resuelve rechazando ambas discrepancias y dándole la razón al coordinador y eso plantea la duda que de alguna forma lo que es el objeto de esta ponencia si es que el principio de seguridad parece ser absoluto oprima ante todo que esa es un poco la visión que tienen algunos actores del mercado entonces aquí de alguna forma vengo a traer otra visión al respecto que justamente respecto a un caso sancionatorio no sé cómo andará la memoria si se acuerdan al principio de la pandemia una distribuidora realizó de mutuo propio retenciones de sus obligaciones de pago así en compresa generadora simplemente porque eran las que estaban en mejor posición económica y podían sociabilizar el riesgo de recaudación del mercado entonces de alguna forma se planteó la primera duda es un incumplimiento de la cadena pago resulta que si uno ve los artículos correspondientes del reglamento de coordinación las distribuidas no son parte del mercado a corto plazo porque y por lo mismo no son parte de la cadena de pago entonces ¿cómo uno aborda esta situación de alguna forma de evitar y disuavir este tema? y esto generó denuncias por los generadores afectados que un día para otro tenían su contratito en virtud de que son suministran a clientes regulados pero no se les pagaba hacer el retenimiento entonces de alguna forma esto lleva una formulación de cargos por parte de la superintendencia y con una medida provisional de alguna forma de suspender las retenciones que estaba haciendo esa distribución y esto parte de esa formulación y como caemos se formula el cargo en este caso a CGE y justamente las normativas ahí citadas que no son lo relevante que se afecta el principio seguro entonces de alguna forma CME perdón CME la CGE compañía general de electricidad en sus descargos entró la discusión de que era un participante en la cadena de pago estaba socializando etcétera y no ponía en riesgo la cadena de pago pero de alguna forma se olvidó de la primera parte que les mencioné que no es un participante es parte fundamental porque es el que recauda y de alguna forma genera el flujo pero no era parte de la cadena dado un punto de vista regulatorio y está preservando la seguridad al repartir esa obra entonces esto finalmente llevó a tres sanciones y la superintendencia en ese caso resolvió que la seguridad del servicio abarca distintas dimensiones y una de ellas es la seguridad económica del sistema eléctrico donde es necesario mantener la sostenibilidad económica entonces ya nos escapamos de los dos vertientes que dijimos y parece que estaba entrando una tercera ahora uno podría decir que la superintendencia en ese momento se pegaron una volada y por donde iba pero esto fue objeto de tres reclamaciones esto fueron formulaciones de cargo por cada empresa quien se vio afectada con Boone en el Yendi que denunciaron y esto se fue a la corte de apelaciones de Santiago ahí están los tres 3132 333 fácil para memorizar todos del 2022 y la corte de apelación estuvo de acuerdo en todos ellos y de alguna forma que la conducta de SGA afectó el principio de coordinación referido a la seguridad del servicio entonces esta visión un poco más amplia del principio de seguridad parece que ahora tenemos que ver y quizás sería importante considerarla en las acciones que está tomando eventualmente el coordinador y no meramente como les decía al principio una seguridad meramente operacional entonces y ahí uno podría entrar a discutir ah por si acaso la corte suprema confirmó estas sanciones y estos fallos entonces de alguna forma con este alcance esta nueva visión que les vengo a proponer uno podría decir ok la superintendencia tiene la facultad de interpretar administrativamente la normativa y en este caso lo interpretó de forma extensiva un caso pertinente a una sanción tendría que respetarlo el coordinador y el honorable lepanel uno podría decir sabe que el honorable lepanel respecto a lo que interpretación administrativa parece que puede que no le empiezca que ellos tienen derecho a disentir pero de alguna forma también los tribunales superiores de justicia comparten esta visión entonces de alguna forma y esto futuro al trilema que viene con un nuevo principio para efectos de la coordinación del sistema quizás lo que planteo es necesitamos necesariamente después un reglamento de implementación de los principios de la coordinación mediante esto o ya esperaríamos que simplemente alguien recoja el guante de este caso en particular que plantea una nueva de una asociación del principio de ese día entonces ya se planteó también en la mañana la situación del mercado de corto plazo no hay que entrar en muchos detalles respecto a eso pero se planteó en ese mercado de corto plazo a la cual yo asistí a varias reuniones de que de alguna forma los criterios de operación del coordinador tienen un impacto y por esto yo no quiero decir que estoy en desacuerdo del criterio N-1 justamente en los dos temporales del año pasado le estaba subrogando de subintendente en ese momento y pasó muy peor pero la línea Interchile se cayó y nadie supo gracias al criterio N-1 porque si no nos hubiéramos quedado en un blackout y las cuadrillas de Interchile se manaron como cerca de 72 horas de llegar al punto de falla ahí en la campana había nevado bendito sea el criterio N-1 porque eso nos salvó un gran apagón pero de alguna forma a lo que voy con este principio nuevo propender una operación del sistema eléctrico bajo en gases de efecto invernadero se nos plantea esto de que mediante reglamentario parece que también se menciona en la mañana el gobierno va a cucharear un poco la implementación de los principios de la implementación de alguna forma ¿qué es lo que tenemos que esperar de la aplicación del principio de seguridad? entonces si se considera esta visión superintendencia tribunales superiores parece que las decisiones del coordinador en cuanto a seguridad deberían siempre conllevar el análisis de sostenibilidad económica no puedo necesariamente tomar decisiones que afecten en el largo plazo la permanencia de los actores en el sistema puedo tomar decisiones cierto importantes en la seguridad pero también tengo que tener esta mirada a largo plazo respecto a los actores y con estos nuevos principios que el reglamento ejecución eventualmente de la ley debiese cambiar la forma de aplicación y esto ahí también esa es la bola de cristal que nadie sabe cómo va a salir el día de mañana respecto a estos principios y de alguna forma cómo el coordinador va a estar un poquito horquillado respecto a cómo los implementos entonces esto también se dijo en la mañana parece que estoy recogiendo el guante de todas las presentaciones de la mañana el mejor ejemplo de eso es en los mínimos entonces qué es lo que lo que deberíamos plantear aquí es que hay que dejar una visión que se parece a veces en medio un poco absoluta de la aplicación de los principios de coordinación y algo parece en contraste no hay algo pero es un típico meme de Star Wars para los que son nerds igual que yo que solo los sí lidian en absoluto entonces tenemos que dejar esta visión un poquito más absoluta de la implementación o aplicación de los principios de la coordinación con este eventual dilema que tenemos en día futuro trilema y quizás entender las decisiones que tienen que ser de alguna forma funcionar entre sí y quizás esto a veces mejor fundamentar de qué es lo que se resuelve en un caso menamente decir priorizo siempre la seguridad sí porque sí porque ese es el argumento que plantean algunos actores y de alguna forma llevar a esa visión de alguna forma así que eso les agradezco el tiempo creo que fui demasiado rápido y preocupado con el tiempo pero bueno vale por los codos pero es lo que muchas gracias muy bien muchísimas gracias Sebastián bueno así terminamos las exposiciones de este tercer panel hacemos una ronda de preguntas el público aquí presente no sé si hay alguna le damos primero al público presente aquí muchas gracias a todos por el ponente muy buena la presentación para los reto muy buena la presentación muy interesante lo que postula es bien llamativo lo que comenta sobre el pliego número 7 sobre todo esta extensión de muchas obligaciones que le hacen los posicionarios pero por otro lado hemos visto que varias de las empresas de transmisión y algunas de distribución muchas veces dejan de lado sus obligaciones en la mantención de estas instalaciones de infraestructura entonces probablemente y esto en el año 2017 se recordará acepto los incendios que algunas incluso ejecutivos tuvieron la impresión preventiva pero y esto lo vemos incluso el día de hoy digamos varios incendios que no aparecen en ninguna parte pero son provocados muchas veces por la falta de mantención árboles que están cerca de la que no respetan esta obligación en la franja de seguridad entonces mi pregunta va yo entendí muy bien cuáles son los aspectos críticos ¿cierto? de este pliego número 7 creo que creo que tiene muy buen punto pero pero cómo qué propones tú ¿cierto? para para que sean compatibles la realidad del día de hoy donde hay muchos concepcionarios o propietarios de instalaciones que realmente no se preocupan en la mantención con una regulación que sea realmente eficiente ¿bien? yo sé que se amplía la pregunta pero es una de las cosas que siempre me cuestiono cuando veo cuando veo instalaciones que están muy cerca de árboles y uno dice esto mañana va a ocurrir un incendio y muchas veces me pasó hace hace dos meses muchas gracias 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 hola una pregunta abrojando que todavía pueden escribir para que lo aborden dos inquietudes que tengo respecto a las 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 proyectos que se están tramitando en una concesión en curso incluso algunas ya tramitadas pero todavía no se comienza la construcción y no ha estado en operación en una línea respecto a las interferencias que producen uno con otro que por lo tanto por ejemplo se van a presentar análisis respecto a el paralelismo y el rigor no existen pero tú sabes que sí van a existir porque se van a desarrollar en paralelos proyectos que van a combinar en algún momento una construcción para él lo segundo algo positivo de esa lámina en que están reduciendo algunos de los trámites para la administración y lo que es interesante y lo que quiero analizar respecto de eliminar el trámite de todas razones lo que también se puede ganar bastante además de la simplificación de las distribuciones que ustedes dicen porque ninguno de esos trámites está exento después de las renovaciones judiciales que ocurren para poder negociar un mayor valor de aceleridad ¿Alguien más? ¿No? Sí la leo pregunta ¿Se requiere construir saludables electroductos sobre redes eléctricas que transcurren en el espacio público pero que la zona de seguridad afecta propiedad privada por ejemplo en caso de veredas angostas? Bueno ¿Quién quiere comenzar Loretta? ¿Quién comenzar con? Ok Gracias Martina Francisco gracias por la pregunta primero la extensión de las obligaciones de las empresas concesionarias no solamente lo establece el pliego 7 también el pliego 15 que habla del monitoreo constante también pero por otro lado recordar uno que las empresas concesionarias de distribución y transmisión primero prestamos un servicio de guía pública segundo somos empresas reguladas por el estado tenemos una institución muy fuerte y muy presente que está permanentemente fiscalizando el cumplimiento de las obligaciones que tienen las empresas eléctricas y en tercer lugar decirte que las empresas eléctricas funcionan en base a planes anuales de mantenimiento la empresa que yo represento en el sur de Chile en el caso del frontel tiene 34.000 kilómetros de línea de media y baja tensión por lo tanto pretender realizar el mantenimiento de todas y cada una de sus líneas es impensable económicamente técnicamente fácticamente no está reconocido tampoco en la tarifa por lo tanto las empresas actuamos en base a planes anuales de mantenimiento y por último ya de lleno respondiendo a tu pregunta es que las empresas concesionarias no son dueños de los árboles que se plantaron en cercanías del tendido eléctrico esos árboles fueron plantados fueron dejados crecer por particulares o por empresas forestales y existe normativa que son llamadas a cumplir y que lamentablemente no se cumplen acá el colega habló de los planes de manejo forestal los planes de manejo consagran ciertas franjas libres de vegetación consagran cortafuegos que no son respetados por las plantaciones forestales en el año 2021 se dictó el pliego de prescripciones técnicas por CONAF que distinguen franjas de libre de vegetación franjas de corta de combustible y que si yo les mostraré imágenes las líneas eléctricas han sido invalidas por plantaciones lamentablemente que son ilegales y como lo dije hay intereses económicos contrapuestos si la empresa eléctrica va a cortar árboles tenemos de inmediato la negativa por parte de este particular que obviamente no quiere que le corten sus árboles por lo tanto mi propuesta de ahí no coincido contigo en que los incendios son provocados por la falta de mantención porque como lo dije tenemos una autoridad potente tenemos una autoridad cercana que fiscaliza que las empresas eléctricas efectivamente realicen el mantenimiento pero no de todas sus líneas sino que de aquellas cierto que ponen en riesgo la calidad y la continuidad de su industria eléctrica gracias muchas gracias gracias Eduardo por la pregunta a ver respecto de lo de lo primero hay que hay que hacer un poquito de memoria la norma 6 ya derogada regulaba todo este tema relacionado sobre el cruce y parámen el mismo el ser derogada que se cubrió a través de los pliegos y el esquema de resolución de conflicto sea actual o potencial coincido contigo no está cubierto de manera completa que es lo que yo creo y esto es bien también intuitivo lo que te voy a decir yo creo que desde alguna desde alguna claro si uno revisa la regulación de la cegla orgánica se refiere a la resolución de conflictos entre empresas número 17 si no me equivoco y me parece que que por ahí hay una solución efectivamente hay un pliego técnico que tiene una un llamado a que las propias empresas se pongan de acuerdo y uno esperaría que el problema se resolviera ahí pero pero eso no ocurre siempre y yo creo que la solución frente a potenciales cruces debía ser de todas maneras advertida a la superintendencia además que esto se da debiera ser conocido por parte de la superintendencia a la medida que la solicitud en todas las solicitudes de tramitación tú tienes que indicar cuáles son los cruces por lo tanto es una noticia prematura que la superintendencia debiera haber recibido en la solicitud que va a haber un cruce por lo tanto ahí hay un potencial y respecto a la toma de razón escucha nos gusta estar más de acuerdo contigo Eduardo no te puedo decir mucho más que eso cuando la gente va a nuestra teoría seguramente no queremos referir respecto a aquello pero ahora creo que no es tampoco un tiempo de lo que pudimos revisar un tiempo que haga la diferencia gravitante creemos y insisto en esto nuestras revisiones dan cuenta que en las notificaciones y en las oposiciones se lleva el 50% del tiempo hacer un ajuste ahí mueve la buja muchas gracias ¿alguien más quieren agregar algo? me quedo la pregunta de eso sí es su la verdad que me costó entenderla pero en términos generales claro si va a ser afectada una propiedad privada requiere una servidumbre y si va a ser afectada un bien nacional de uso público en el mismo proceso de concesión se concede el derecho a usar en la servidumbre se usa los bienes nacionales de uso público pero no hay una servidumbre que la afecte ahora si es soterrado la propia ley señala que dará el derecho a usar el terreno o atender líneas soterradas y las exigencias respecto a las dimensiones están en los pliegos técnicos y ahí hay no voy a echar en detalle ingeniero respecto a esto pero hay dimensiones que implican cuál es la franja de seguridad que quedaría al adero de esta línea soterrada gracias Alejandro ¿qué quieres de la pregunta? si quisiera hacer más preguntas parece que tenemos tiempo tenemos unos minutos más así que tenemos el otro punto bueno la exposición de Loreto la verdad ha hecho un problema bien grave bien complejo bien difícil de abordar y yo quiero ser abusador dado que aquí hay dos ex fiscales de la AC que ya pasó su periodo de viudez digo yo que pueden opinar más libremente está cerca un poco más que se va a hacer hay una complejidad respecto de los árboles que están cerca de las líneas o que están invadiendo la franja de seguridad y a veces también llamada franja de servidum y bueno no coincidir la pregunta es ¿cuáles son las posibilidades interpretativas que ustedes quizás vieron en su momento o ya ven de llevar adelante procesos sancionatorios ya no solamente en contra de las distribuidoras o transportistas sino contra las otras empresas que no son empresas eléctricas la superintendencia electricidad de combustibles a su juicio tiene potestades sancionadoras únicamente respecto de una empresa eléctrica a raíz de estos problemas o también de otro tipo de empresas no eléctricas y propietarias de los respectivos árboles que puede ser un particular una empresa un alineador todo lo mismo hay una instancia porque ahí se produce una situación bien compleja hoy en día las empresas eléctricas propietarias de las líneas están siendo empujadas a transformarse ya no solo en empresas eléctricas que por lo que yo escucho Alberto y yo mismo puse hace dos años sobre el tema que estoy preocupada de las propias líneas y de las instalaciones eléctricas en lo cual puede ser muy especialista pero se tiene que transformar en empresas forestales porque ese invento de una de las circulares de la superintendencia de transformarla en exigirle un monitoreo constante no solo de sus propias instalaciones sino que también de lo que hace el vecino a mí siempre me ha parecido muy extra esa es una primera pregunta para ambos que quieran asumirla Loreto ya sabemos lo que piensa para Sergio doble ataque pero un ataque amistoso como todos los que hemos tenido me parece muy bien esa propuesta de desacumplar la concesión de la servidumbre porque en verdad es un gran desafío y no solo para los procedimientos eléctricos sino que para todos los procedimientos autorizacionales o concesionales en muchas otras áreas las demoras no hay que adjudicárselas todas a los burócratas sino que también hay que adjudicárselas propios solicitantes o a los opositores por lo tanto eso es un gran desafío no solo en nuestro país sino en muchos países no nos resultó la ley de base de procedimiento administrativo en el silencio administrativo que fue una preciosa mentira o otras herramientas el artículo 27 de la ley de base de procedimiento administrativo está de adorno fija como plazo máximo seis meses para todo el procedimiento administrativo quizás el plazo podría ser otro pero no se continúa yo creo que todo lo que se puede hacer al respecto es importante es difícil lograr una solución sin modificación de ley parece que no hay nunca un sumario en contra de los funcionarios demorosos lo que no veo con Choloría es que está iniciando una una investigación sobre las demoras porque a mí a veces se demora también después uno reclama entre los tribunales y también se demora entonces es un cuento de nunca acabar es un tema complejo es como intentar que los humanos dejemos de mentir es uno de los temas difíciles de la convivencia bueno vuelvo a lo que te quería preguntar desacoplar las la concesión de la servidumbre para evitar demoras un instrumento más pero el problema que yo veo es que la concesión no es una exigencia para llevar adelante algunas actividades eléctricas no lo es para la generación no es necesaria una concesión para generar energía eléctrica no lo es para el transporte a pesar de que este último fue declarado servicio público únicamente es necesaria la concesión como título previo para la distribución y por lo tanto el procedimiento concesional establecido en la ley eléctrica fue meramente instrumental ya no para obtener el título para generar o transmitir sino que para obtener servidumbre entonces el procedimiento concesional hoy día le podríamos cambiar de nombre incluso procedimiento constitución de servidumbre entonces el desacoplar yo lo yo lo noto un poco ambiguo porque en el fondo es habría que cambiarle el título no vincularlo a la concesión que yo no necesito concesión yo voy a pedir servidumbre cuando soy un generador de la equidad ese es lo el comentario que me da que me surge de tu muy buena presentación en el punto de mi pedido hay una más pregunta hola a todos muy buenas presentaciones voy a sumar un poco a la presentación estando respecto al desacopil de la 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 también ahí me quedaba la duda cuál sería el gol de la concesión y ahí estoy un poco de alejarnos porque en la gráfica también la concesión se ha transformado bastante bien mucho de los gols están de si no hubo otros aspectos incluso más bien financieros que se ha que se ha la oposición pero hay que ver las oposiciones estamos pensando llevarnos a tribunales y es como idea ¿Cómo sería esa notificación de oposición haciendo las mismas causales que establece la ley actual? ¿Cuál sería la notificación como la síntesis? Gracias. ¿Alguien más? Respecto a la primera pregunta, respecto a posibilidad de sancionar a personas distintas, quizás Sergio también se te aludió que la SEC fue uno de los autores materiales de los famosos oficios circulares de tu época, quizás ahí tú te puedes ver, pero ¿qué pasaba en ese momento con el contexto de los incendios del 2017 y como se dijo, ejecutivo formalizado? Pero yo, de casos reales, al menos durante el tiempo que yo vi jefe de la visión jurídica, tuvimos un caso justamente que este partió a la inversa, o sea, partió solicitando al concesionario la solicitud de auxilio de oferta pública, por temas formales fue rechazada por el director regional de la SEC, pidieron audiencia conmigo con el director regional en ese momento, y ya, ok, nosotros somos dirigentes, nos piden que seamos dirigentes, los famosos oficios circulares, etcétera, muchas gracias, y necesitamos el auxilio de oferta pública, bonita presentación, mejores que las que tuvimos hoy día, y de repente están ahí mostrando las fotos, se termina la presentación y le hago una pregunta, oiga, ¿qué hace una casa bajo su línea eléctrica? Y una casa que ya tenía piscina, cero, pisos, árboles grandes, etcétera, que no era parte de la solicitud de auxilio de oferta pública, pero era el predio vecino que, en ese caso, que fue en la reunión, es decir, ¿sabe qué? Muchas gracias, que bien que haga su labor de mantenimiento en el predio A, pero respecto al predio B, ha hecho la solicitud de auxilio de oferta pública, de museo a esta situación, nada, y la línea tenía como 60 años, y al menos la casa se ha ido como 20 años en ti, en la práctica, mediante mi instrucción, y el propietario fue bastante testarudo, por decirlo de forma elegante, finalmente casi que tuvimos que llegar a la formulación de cargo, y ahí finalmente bajó la pluma. Entonces, más bien pensar que un propietario, una empresa forestal, y con eso se lanzaría Gorman en su momento, fue parte de las discusiones, yo sé, de los oficios circulares, no solo hubieron fiscalizados, entonces más bien la vía de eventualmente llegar contra alguien distinto, más bien la clásica vía que queda y cumplimiento de inversión. Entonces, eso respecto a un tema. Y voy a escuchar en los otros, respecto a las demoras del proceso, y ahí doña Nadia que hizo la pregunta, en su momento don Luis Ayla nos encargó a analizar qué pasaba con las demoras de las concesiones, llegamos a la conclusión, y esto es una cifra, pero que a mí siempre me ha llamado la atención, solo 2%, 2% de las solicitudes de concesión, no vienen con errores. Y estos errores a veces básicos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Uno podría decir, la SEC es demasiado exigente, pero resulta que después esto va a trámites de toma de razón, va a la Contraloría, y también ellos, por su lado, aprietan. Entonces, también aquí yo plantearía que, ¿sabes qué? También hay que hacer una autocrítica, como nosotros en su momento nos encargaron y ver qué podemos hacer en términos de autocrítica para mejorar internamente los procesos. También yo creo que hay un tema de autocrítica de los mismos solicitantes de cómo gestionan el proceso de concesión. Y solo apoyar ahí a doña Nadia, en los procesos de financiamiento yo estuve metido en lo que fue Alto, Jaüel, Ancoa, Ancoa, Charruda, después lo que fue Interchile, Diego Almagro, estaban varios procesos de financiamiento, y el decreto de concesión al final para un banco internacional es un título. Uno lo puede reemplazar, al final sabes que tú me tienes que asegurar el 70%, 60% de derechos sobre los terrenos, derechos sobre inmuebles. ¿Cómo llego a eso? Es otro tema. Entonces, normalmente por eso es importante, igual, desde el punto de vista de financiamiento internacional, tener el decreto de concesión y alguna forma de hacer... me voy a demorar lo que sea, tendré que material o pelear en el tribunal, porque ya tengo el título. Entonces, así lo ven los bancos, entonces, hay que también emprenderlo desde esa óptica, porque el día que se desembolsa en la práctica, el propietario del 80% del proyecto es el banco. Entonces, hay que considerarlo. Así que, después le cedo la palabra ya, para que diga qué fue lo que pensaron en 2017, 2019, o en serio. No. No, no. Yo creo que... A ver, Alejandro, gracias por la pregunta de los mundos, la tránsula que ha dado una invitación. Yo creo que en eso es importante poder un poco recordar que este tema asociado a los propietarios, nosotros siempre lo entendimos, bueno, ya se ha hecho a la solución a eso, a que la ley es bien clara respecto de la obligación establecida respecto a los propietarios, no perturbar, no perturbar el libre ejercicio. Pero lo hice con todo su intención. Y desde ahí nace, en el fondo, esa fuente legal es la que de alguna forma se alimenta con las instrucciones de la subintendencia, la CEPA. Y fue, digamos, y sigue siendo un organismo que facilita muchas veces las dificultades que tienen las empresas promisoras respecto a los intereses o los predios. Instruye a los propietarios la apertura de los portones para efectos de hacer las mantenciones. La jurisprudencia en eso, Loreto, de saber varios fallos que hay que terminan condenando a los propietarios. Y hay precedente donde la subintendencia ha terminado sancionando a empresas que son de un sector distinto. Yo recuerdo un caso por falta de coordinación, en que una empresa sanitaria terminó dañando infraestructura energética y la regulación lo obligaba a tener un estándar mínimo de organización. Se impuso una vuelta, en ese caso creo que la Ucanía, me parece. El asunto llegó finalmente hasta la corte y se ratificó la procedencia un poco en esto de, oiga, este es un actor fuera del sector energético y sin embargo tiene una incidencia. En ese caso se aplicó aquí. Entonces, lo que quiero decir es que hay alguna forma, y como bien lo decía Sebastián, a través de las instrucciones probablemente, donde se gatillan estas intervenciones. Y respecto de lo segundo, yo coincido. Efectivamente hay una inclinación a que los procesos concesionales parece o pareciera que fueran incentivados, motivados, básicamente por la servidumbre. Pero, bueno, nadie ya decía en los casos, Sebastián Agrega, los temas de financiamiento. Existen otras figuras que nacieron también en el 2003 a propósito de este equiparamiento en las condiciones por los concesionarios mineros. Y también, esa es una motivación que no menor, sobre todo aquellos proyectos en el norte que se ven también interesados en tener este título de concesión. Bueno, respecto al desacople, yo sigo pensando que la servidumbre debiera ser canalizada en el mismo esquema que se hace a través de la regulación de gases. Internamente siempre teníamos la discusión. La secta mita, dos procesos concesionales, eléctrico y de gas, y sin embargo tiene esquemas distintos. Y conversábamos internamente cuáles son los aprendizajes y las buenas prácticas que se podían vertir de uno a otro. Ahora, existen obviamente limitaciones legales que impedían. Yo creo que estamos en una época, sobre todo por el proceso de transición, de descarbonización, en los cuales no se ha visualizado completamente lo difícil que es la permisología. El día de la mañana, bueno, tú también lo has señalizado, existen trabas y dificultades que no están siendo miradas. Yo creo que el proceso de concesión propiamente tal que nace, en muchos casos a raíz de licitaciones de las obras nuevas, que te exigen tener un título de concesión, no es negociar eso. Yo tengo que ir por la concesión y tengo que hacer el trámite. Y si me obligan a tener que, además, tener que notificar a cada uno de los cientos, miles en algunos casos, no sé quién hablo aquí o cuántos serán. Bueno, estamos hablando de un tiempo muy valioso que podría ser aprovechado de otra manera y supeditado, y con esto respondo a Nadia, en tribunales. Yo sigo pensando que en tribunales debiera darse esa batalla. No es que el TC vaya a decir que aquí esté faltando el debido proceso. Me parece que la instancia de discusión debiera ser diferida a tribunales. Y no en la instancia administrativa donde, no tengo el dato exacto, pero yo creo, sin temor a equivocarme, que la cantidad de oposiciones que son planteadas, personas que se acogen, debe ser bajísima. Por lo tanto, tenemos a una administración que tiene que realizar oposiciones, tiene que transcurrir los 30 días, tiene que esperar todo un proceso con un resultado cero. A eso nos referíamos con la ineficacia procesal. Efectivamente, no tiene mucho sentido seguir estableciendo esas cosas. ¿Se viene? Ya que queda un minuto. Es para hacer más peleada. Y para incorporar a don Luis Armando Machuca en esto. Porque se produce un cerrojo. Gracias por toda la respuesta. Por un lado, la SEC, con la huella digital de sus fiscales, por cierto, exige que no solo se monitoreen los árboles en la franja, sino que muchas veces que se proceda a su corta, a su poda. Pero por otro lado, está con él. Y que, si yo escuché bien, no se puede tocar ni un árbol sin un plan de manejo. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Entonces, hay circulares de la SEC que obligan a las concesionarias a proceder directamente para evitar el riesgo de incendio a cortar y cobrar los árboles y con las que impiden que se hagan. Por suerte, no. No ha desarrollado una amplia política de sanciones. Yo sigo, las sanciones son muy bajas. Me gustaría escuchar a don Luis. Efectivamente, Alejandro, existe una jurisprudencia importante de la corte de violaciones de Talca desde hace un par de años, que en el fondo se pronunció respecto a una defensa que en su hostonía hizo transelect, porque son jueces públicos, etc. Y en ese momento había bastantes pronunciamientos de cortes de violaciones, sobre todo de fútbol de nuestro país, que eran bastante curiosos. De hecho, algunas reconocían, por ejemplo, que la corta de bosque era fiscalizable por la SEC. Y en la práctica, no. Creo que la SEC vaya a otorgar autorización para cortar el bosque. Entonces, era bastante raro. Después, por otra parte, había sentencias que permitían cortar a prima ofensa, es decir, que no requerían autorización ninguna, porque obviamente era relevante mantener el sistema interconectado central, había temas de salud y vida de las personas, etc. En ese momento, la corte de violaciones de Talca hizo un análisis de toda la normativa y dijo, mira, ¿sabes qué? Por una parte, la ley de bosque nativo es una norma especial, es posterior, tanto como la ley general del servicio eléctrico y el reglamento corriente fuerte. Y en la práctica bíblica, la ley de bosque nativo indica expresamente que será responsable de la presentación del plan de manejo particular de la concesión o de la servidumbre. Y en ese caso, incluso la sentencia decía, los árboles no crecen un día para otro. O sea, con una mantención, un cuidado debido y una diligencia ni siquiera extrema, se podía prever esta situación, presentar los planes de manejo correspondientes y hacer la mantención de los puntos. ¿Se puede? Perdón. Yo creo que es importante hacer la salvedad que los planes de manejo forestal debieran ser exigidos solo cuando estamos en presencia de un roce constructivo para la construcción de más líneas. Pero distinto es el roce que se realiza por mantenimiento, ya sea preventivo o con ocasión de una falla. Y ahí, la tramitación de un plan de manejo forestal dilata y hace más engorroso, en definitiva, el mantenimiento. ¿Sólo en estos segundos? De hecho, yo creo que ahí existe una valente expresión de la normativa fuerte con AFE, en esa exigencia de hecho, porque en la práctica, si se aprueba un plan de manejo de obras civiles, allí, bajo esa línea, no debiese existir bosque ni plantación, en la práctica no debiese haber autorizado alguna. Y solamente para complementar, Algo importante también respecto del delito de incendio, por la no mantención de los tendidos eléctricos, esa figura precisamente es la que está en la ley de bosque, que es la norma que arrepentió usted, el que por esa norma finalmente se llevaron por mera influencia, por negligencia, en la mantención de, y entendiendo los tendidos eléctricos, que es la norma que está en la ley de bosque, que hoy en día tiene prácticamente todos los estudios de las empresas eléctricas trabajando con los estudios, de ser el día de mañana formalizados, no por cometer un delito, sino que por ejercer una acción riesgosa, y eso es preocupante. Muchas gracias.